Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial del candidato Equipo por Colombia a la presidencia Fico Gutiérrez, habló acerca de cómo combatirá la corrupción. Fui alcalde en Neiva, logré posicionar a Neiva en los primeros lugares en transparencia, pero fuimos el primer municipio en Colombia en implementar la plataforma de compras en línea de la contratación de SECOP2. Y esto que permite, mire, cuando usted pone los recursos públicos a la luz de todos los ciudadanos, que cualquier persona pueda entrar, conectarse por su celular y decir, oiga, ¿en qué se está invirtiendo? ¿Cómo es el proceso? Esto es fundamental porque con eso pudimos ejecutar obras, vías, dos intercambiadores en Neiva, hicimos 65 kilómetros de vías. El aspirante a la vicepresidencia de la República, Rodrigo Lara Sánchez, hizo propuestas para evitar que los campesinos sigan deforestando la Amazonía colombiana. Vamos a desarrollar con las comunidades indígenas, con las comunidades de campesinos, los vamos a convertir en guardabosques, los vamos a, le vamos a pagar para que ellos cuiden, para que ellos vivan, para que ellos desarrollen actividades. Vamos a crear una comisión de carbono, la cual va a captar los recursos internacionales, que hoy son muchos, para evitar la deforestación. Es que este problema de la deforestación no es solo de Colombia. Cuando uno va en el ámbito internacional, entiende la preocupación de acabar con los bosques en el planeta. Y esto dijo sobre la fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos. La visión de la lucha contra las drogas no es el glifosato. Lo he dicho, siempre lo he sostenido, con un verdadero apoyo internacional. Y en eso, ese va a ser, creo que, de los temas que yo voy a tener más allí en la mira, desde el tema internacional, vincular a los países productores. No solamente para que nos den inteligencia, armamento, helicópteros, bueno, no, denos posibilidades para esta gente que está allí esperando poder hacer algo distinto. Sobre el sector salud plantea la reforma a la ley 100, con el fin de fortalecer la promoción y prevención. El candidato vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, responde. Vamos a modificar el sistema general de participación para que tengan más recursos los entes territoriales, pero también para que las EPS cumplan ese ejercicio de trabajar por una medicina preventiva, por evitar el colapso de los centros hospitalarios, por cuestiones que se pueden resolver desde la periferia, por implementar la telemedicina. Si quiere escuchar la entrevista completa y las noticias más importantes del día, las puede consultar en nuestra página web www.guaviareestereo.com y seguir nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.